500 balazos armas automáticas pecheras portaban de cuerno las ráfagas los altos calibres tumbaban civiles también por igual antiblindaje expansiva en las balas dos o tres bazookas y lanzagranadas pobre Gonzalora de veras pensaba que andaba en mirar vestidos de negro encapuchados muy bien entrenados pues fueron soldados la mafia les paga y ellos disparan no pueden fallar muchachos de arranque saben del peligro ya están bien curtidos se hicieron a tiros al que se atraviesa tumban la cabeza si es que bien le van ya los del gobierno no quieren toparlos se escuchan disparos corren pa otro lado por lo que les pagan no piensan por nada la vida a arriesgar rugen motores ya van los comandos la ciudad peinando y levantando negocio resuelto patrón satisfecho hay que festejar mar... lar... ... lar.. lar... ni employment la vida a ESPECIÓN ser